Atención amigos, vamos a conectar con Ricardo Miracle. Buenas noches, don Ricardo, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Don Ricardo, a ver si se puede echar un poquito... Ahí, 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 perfecto, porque si no se sale fuera de la pantalla. Don Ricardo Miracle es el abogado que ha puesto una querella contra el señor Rodríguez Zapatero. Atención, bomba informativa. Se decían que se iba a hacer actuaciones judiciales contra Zapatero y ya han empezado delito contra Zapatero contra los derechos humanos, digamos, delito de lesa humanidad. Exactamente, y es una iniciativa además de la disidencia venezolana aquí en España. Señor Miracle, cuéntenos usted en qué se ha basado esta querella contra un Zapatero que es evidente que está colaborando con el eje del mal, con una narcodictadura y lógicamente por similitud con el crimen transnacional. Bueno, mi bufete representa un grupo de venezolanos que se han visto obligados a exiliarse aquí en España, perseguidos por sus ideas políticas y se basa la querella no solo en sus testimonios, porque han sido detenidos ilegalmente, han sido torturados, han sido amenazados y han tenido que escapar del país para salvar sus vidas, sino que se basa en que efectivamente, como usted ha dicho, ya hace años, nosotros tenemos registrado desde el año 2014, que el señor Zapatero, lo diría Zapatero, hace de intermediario entre el Gobierno de Maduro y la oposición. Pero en realidad, de facto, lo que hace es representar al Gobierno de Maduro en las instituciones internacionales para blanquear la política de Maduro para encubrir los crímenes que se están cometiendo y, por ejemplo, últimamente se ha presionado ante el Grupo de Puebla para solicitar que no se le exija a Maduro las actas electorales, favoreciendo, evidentemente, ese fraude electoral que ha ocurrido en su país. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, pónganos ejemplos de esos delitos de lesa humanidad que ha podido cometer, presuntamente, el señor Zapatero. Bueno, vamos a ver. La que haría es contra el señor Zapatero, pero quien ha cometido los delitos de lesa humanidad, evidentemente, es el Gobierno del señor Maduro. Digamos que ha colaborado, digamos, con esos delitos, podría ser. Sí, él es un colaborador, un partícipe o un encubridor de esos delitos. Entonces, aunque se hayan cometido en Venezuela, siendo un ciudadano español partícipe de esos delitos, podemos poner la querella aquí en España ante la Audiencia Nacional, que es lo que hemos hecho. Lógicamente ya han puesto la querella. Estamos hablando de que la Audiencia Nacional tendrá que verse indicios de delitos. Si la Audiencia Nacional viera que hay indicios de delito, ¿cómo afectaría al Gobierno de España y al Gobierno de Venezuela? Y sobre todo al señor Zapatero. Bueno, al señor Zapatero le sentaría muy mal. Pero al Gobierno de España, en principio, siempre se han excusado con que el señor Zapatero actúa por su cuenta. Y no se hacen responsables de ello, aunque sí que más o menos dicen que están de acuerdo en las acciones o las gestiones del señor Zapatero. Las consecuencias políticas ante el Gobierno, pues no sé cuáles serían. Pero para el señor Rodríguez Zapatero y indirectamente también para el Gobierno de Maduro, pues serían unas responsabilidades penales realmente muy graves. Y en estos instantes, digamos que esa disidencia venezolana, esos exiliados, están poniendo la esperanza en la Audiencia Nacional. Como está la justicia en España, ¿hay esperanzas en que tengan valor, tengan peso en los pantalones para verdaderamente valorar esto de acuerdo a las leyes españolas? Pues mire, la verdad es que estamos atravesando un territorio inexplorado. Jamás se ha puesto una querida contra un expresidente del Gobierno español ante la Audiencia Nacional y menos por estos delitos. Entonces, bueno, vamos a hacer camino andando, vamos a abrir camino y entonces, pues veremos a ver cómo está si la justicia española realmente, últimamente al ciudadano medio le saltan dudas sobre la imparcialidad o la disposición de los jueces a investigar según qué delitos. Pero bueno, nosotros vamos a intentarlo y si no, pues acudiremos a instancias internacionales. Pues señor don Ricardo Miracle, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Muchísima suerte y que sepa que tiene esta televisión para mantener informados al público español. Y lógicamente hay que hacer algo porque lo que está haciendo Zapatero, no sabemos si jurídicamente llegará a algo, pero moralmente es un crimen, directamente es un crimen moral. Sí, sí, es que hay una constancia evidente y pública de la actuación del señor Rodríguez Zapatero. Entonces veremos si para las, con las pruebas que aportamos, a ver si para el juez instructor es suficiente. Pues un fuerte abrazo don Ricardo, cuídese mucho y mucha suerte. Igualmente. Gracias.